bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de mega blender 3d en este vídeo vamos a intentar que no dure mucho vamos a intentar hacer el ciclo de andar para el robotito al cual le habíamos puesto la armadura entonces para ello nos vamos a ir por internet y nos vamos a vamos a buscar por ejemplo walking cycle o ciclo de andar y nos aparecerán algunas imágenes entre ellas yo he encontrado estas dos hay más como siempre esto da por saco veis por ejemplo aquí van poniendo el ciclo de andar lo único que pasa es que en ésta no nos ponen los fotogramas que en los cuales tenemos que poner cada uno eso lo tenemos que hacer nosotros pero en esta otra que encontrado si nos dicen los frame como veis y hasta aquí entonces empezamos en esta posición y volvemos a la misma posición con cuatro posiciones nada más la otra es más completa y podríamos hacer pues cada 15 a hacer una de las posiciones pero bueno vamos a hacerlo más sencillito entonces vamos a coger esta lo vamos a llevar aquí y lo vamos a poner de fondo si le da esto la gana entonces vamos a ver otra vez normalmente simplemente arrastrando y poniéndolo aquí basta vale como veis bueno ahora tenemos un problema nos venimos aquí screencast imágenes de fondo y en imágenes de fondo vamos a poner vemos que está la vista a izquierda de toda la vista que se vea sólo en vista izquierda hacemos que se vea la parte frontal y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño y colocarlo con estos controles que tenga más o menos la misma altura para ello lo que nos vamos a ir es al primer fotograma y vamos a colocarlo como veis con esto más o menos podemos si apretamos control y apretando control y apretando control movemos esto gira de 10 en 10 por lo que estamos viendo vale si lo que hacemos es apretar alt y movemos se moverá mucho más lentamente vale fijaros que más o menos coincide con la altura que era lo que queríamos si vemos que no esto no va muy bien podemos hacer que la opacidad sea más pequeña o podemos simplemente poner parte trasera que esto vaya por delante vale bueno esto ya lo hemos visto en otros vídeos cómo funciona y es simplemente bueno vale ahora lo que vamos a hacer es vamos a bajar nuestras manos entonces para ello vamos a hacer esto vamos a poner rotación vamos por ejemplo a rotar a lo largo de aquí y ahora vamos a rotar a lo largo de aquí como veis vale por ejemplo como hemos puesto esto simplemente dándole a este botón y en vez de poner mover hemos puesto rotar y esto para aumentar el tamaño bueno simplemente vamos a hacer lo mismo manos hacia abajo también podríamos hacerlo eligiendo este hacemos G para bajar y como veis la postura puede que sea incluso más natural si lo cogemos así vale bueno vamos a hacer que la postura esto a veces nos molesta un poquito vamos a hacer esto que sea un poquito más relajado R de rotar R de rotar bueno por ejemplo algo así vale y podríamos hacer lo mismo con el otro nos vamos a 3 y es control 3 para la otra vista y ahora vamos a ver vamos a escoger este de aquí control 3 o podríamos incluso coger este de aquí y como veis aquí y luego la otra mano que es la que está por detrás como veis es algo así ahora este es el pie que está por detrás de manera que ese pie es este de aquí control 3 y vamos a ver si con la G podemos mover esto de la manera licuada vale como veis ahora aprieto este rotación bueno podría irme aquí rotación y este rotación y este de aquí un poco de rotación este de aquí lo roto otro poquito lo roto otro poquito y así por ejemplo esta sería mi primera postura por ejemplo en la cual puede incluso mover un poquito la boca algo así por ejemplo vale una vez que tengo eso podría darle aquí para que automáticamente metiera o insertara un ya lo diría un frame clave si le doy aquí automáticamente debería insertarlo de todas maneras si no selecciono todos aprieto la i y digo quiero posición rotación escalar lo quiero todo o personaje completo y acabamos antes y hacemos lo mismo con el personaje no sé si hará falta pero por si acaso como veis aquí no me lo pone pero en posición vale ahora lo que voy a hacer una vez que tengo eso es voy a seleccionar todo el personaje y con G a lo largo de Y lo voy a mover para ello lo que voy a hacer es seleccionarlo todo y haré G y lo moveré aquí como veis está un poco más bajo así que GZ lo bajaré un poco y ahora esto lo pondré en 15 vale aquí en 15 lo que voy a hacer es grabar de momento la posición del personaje y ahora me voy a ir al esqueleto y voy a mover de manera que vamos a mover esto con G vale esto vamos a rotarlo así un poquito vale esta de aquí rotaremos otro poco esto de aquí lo rotaremos así y esto vamos a moverlo un poquito vale y ahora aquí esta que estaba así ahora estará como veis un poco más baja y más recta y esta que está aquí sin embargo estará más así vale entonces una vez que tengo esto selecciono y ahora hago Y y digo personaje completo y aquí lo pongo seguimos vamos a coger el personaje completo con C seleccionamos vale y hacemos G Y y nos vamos aquí por supuesto ahora vamos y vemos que es en el 30 vale una vez que tenemos aquí seleccionamos GZ subo un poquito como veis vale y una vez que hemos subido ahora ya seleccionamos los huesos y vamos a ver cómo ponerlos si os dais cuenta este se me va aquí así y este bueno podemos utilizar el inverse kinematic un poco y aparte fijaros lo útil que es a veces ahora si os dais cuenta esta mano que estaba detrás vamos a cambiar la boca otro poco más vamos a G la movemos así y ahora vamos a ver que no está aquí la mano entonces vale ahora como vemos la mano que está detrás que es esta de aquí seleccionamos el hueso de kinematic control 3 estará más o menos por aquí sin embargo este de aquí estará aquí más o menos vale entonces yo una vez que tengo esto selecciono el personaje digo y posición y ahora selecciono los huesos y hago y personaje completo supuestamente no haría falta gracias a esto pero por si acaso vamos a hacerlo ahora que tendríamos que hacer tendríamos que coger la misma escena que hay aquí pero cambiada bueno ahora vamos a ir al frame 45 hemos llevado aquí nuestro personaje y ahora pues una vez que tenemos esto lo que vamos a ver es de qué manera lo hemos hecho entonces aunque no lo he grabado sí que os voy a decir cómo hacerlo primero vamos a grabar el personaje en sí personaje completo y vamos a ver la animación de momento qué tal va vamos a ir al 1 epa vale vamos a ver mayúsculas A fijaros que de momento parece que va bien hasta el 45 vale ahora lo que vamos a hacer es queremos volver otra vez a la inicial vale entonces lo que vamos a hacer es igual que antes copiamos a ver copiamos copiamos GY vale no C GY nos vamos para acá bueno primero vamos a la vale vamos a copiar pose lo primero hacemos A venimos aquí en pose y ponemos copiar pose vale yo lo que he hecho antes ha sido copiar en 15 he copiado esta pose y luego me he ido a 45 y aquí he puesto pegar pose invertida esto lo que hace es que esta misma pose me cambia las piernas de manera que al final están las piernas como yo quiero vale por lo que veo no están invertidas como yo quiero vale no lo ha hecho de la manera adecuada pero bueno vale pues entonces lo que vamos a hacer es ya que no lo ha hecho de la manera adecuada vamos simplemente a copiar la pose que hay en 15 esta pose y la vamos a invertir nosotros aquí A vamos a dar copiar pose nos vamos a ir a 45 y ahora vamos a poner pegar pose normal vale tenemos que copiar esta pose pero al revés de manera que esto me va a ir aquí y este otro me va a venir aquí como vemos algo así esto será algo así y esto será algo así vale y esto es lo mismo esto lo llevaremos hasta aquí y este otro es el que vamos a llevar hasta aquí atrás vale y una vez que ya tengo esto ahora sí que hago I personaje completo y ahora vamos a ver si lo ha grabado bien mayúsculas A fijaros vale estamos en 45 y ahora nos vamos a vamos a ir a 60 nos vamos a ir a 60 en 60 vamos a ir aquí con C G nos venimos aquí y ahora sí que lo que voy a hacer es copiar la primera entonces bueno una vez que lo tengo aquí GZ lo subo un poquito vale y ahora quiero copiar el primer frame entonces para eso primero voy a grabar donde está posición y ahora me voy a ir al frame 1 voy a hacer A en modo pose voy a copiar la pose y me voy a ir al frame 60 y en el frame 60 voy a poner pegar pose de manera que tenga exactamente la misma pose que la primera y ahora voy a hacer I y personaje completo y ahora se supone que si hago esto fijaros mayúsculas A tendría mi ciclo de andar entonces vamos a verlo ahora en modo objeto de manera por ejemplo procesado y a ver si me hace el mayúsculas A fijaros hace hasta aquí mi ciclo de andar lo único que pasa es que vamos a hacerlo con materiales vamos a hacer también que no se vea el esqueleto nos vamos a ir a esqueleto visualización en rango rayos X quitamos rayos X para que no se vea formas vales bueno así y ahora vamos a verlo entonces mayúsculas A fijaros este es mi personaje andando vale bueno una vez hecho esto esto lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la cámara vamos a seleccionar el robotito y vamos a hacer control T vamos a poner restricción rastrear para que la cámara siga al robot como veis aquí hay una línea y va a estar enfocándole siempre con esto si nos damos cuenta fijaros la cámara le va siguiendo si apretamos 0 vemos que la cámara le sigue bueno una vez que hagamos esto si le damos a procesar animación se procesará yo ya lo he hecho y para que veáis el resultado como queda como veis hace la animación vale es una animación pequeñita y esto es solamente una pequeña escena vale bueno para que veáis como poder hacer un ciclo corto de andar luego copiando estos ciclos podemos hacer que nuestro personaje pues ande muchísimo más bueno pero eso ya lo dejamos para otro videotutorial espero que os haya gustado hacer ver como hacer andar a este robotito y bueno y sigáis siguiéndome en los próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo